Y el Ejército Nacional en Arauca entregó el mejoramiento de la vía entre Puerto Jordán y Filipinas en el municipio de Arauquita. Allí se encuentran concentrados los guerrilleros de las FARC que se acogieron al proceso de paz. Una importante obra fue entregada en zona rural del municipio de Araujita, departamento de Arauca. Se trata de un tramo de vía a la que se le hizo recuperación, mantenimiento y adecuación y que conduce del centro poblado de Puerto Jordán a la vereda Filipinas, beneficiando a más de 400 familias que residen en el sector y lugares aledaños. Esto aporta muchísimo porque es que sin vías es muy difícil que el campesino desarrolle sus actividades para beneficio de sus familias, comunidades como tal. Y ya con unas vías que son un poco ya más mejoradas para que transiten los vehículos con los alimentos y esto ya que es una región tan rica en la parte agropecuaria, unas tierras muy productivas, nos va a beneficiar muchísimo, de verdad que sí. Fueron 19 kilómetros los intervenidos con amor y lealtad por los héroes multimisión del Batallón de Ingenieros Militares Número 18, General Rafael Navas Pardo de la 18ª Brigada, mientras que la Brigada Móvil Número 5 brindaba seguridad. Y que adicional a este esfuerzo, contó con una inversión de 500 millones de pesos que provinieron de las gestiones desarrolladas entre la Administración Municipal, Departamental y la Agencia de Renovación Territorial. Hay que tener más confianza en nuestras fuerzas militares y esta es una manera a través de la cual se puede mostrar que sí se puede trabajar de la mano de las comunidades, de la mano de la institucionalidad y de la mano de nuestro Ejército Nacional. Yo quiero resaltar mucho el papel de ingenieros militares, yo creo que nuestras fuerzas militares han jugado un papel impresionante para que la posibilidad de la paz sea real, pues ellos van a poner mucho en lo que tiene que ver con la construcción de paz, tienen muchas capacidades además de la seguridad que nos van a dar y yo creo que tenemos las mejores fuerzas militares del mundo, yo me siento muy orgullosa de ellas realmente. Con estas obras de infraestructura, la fuerza de tarea Quirón adscrita en la octava división lleva no solo la esperanza a la comunidad, sino que jalona progreso, desarrollo para la región y brinda a las más de dos mil personas beneficiadas mejoras en su calidad de vida al permitirles con vías de comunicación las probabilidades de acceder más fácilmente a servicios de salud y educación, entre otras. Nos sentimos mejor, tranquilos, ese tema de paz a nosotros nos ha hecho sentir mucho mejores, mucho, sí, eso nos orgullece y nos da tranquilidad, nos da moral para trabajar, eso fue como que si nos hubiesen oxigenado, como si nos hubiesen, como cuento, echado gasolina para que siguiéramos trabajando con amor y cariño, ¿sí me entiende por nuestra región? Es de resaltar que ellos pusieron la maquinaria, pusieron el empeño de ayudarnos a acomodar esa vía, un 30, un 40% de la vía que estaba dañada. Decirles que así se debe seguir colaborándole a la población civil, colaborándole al campesino y que ese es el camino verdaderamente que construye paz. Héroes Multimisión, nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.